Estos son 3 códigos poderosos, super secretos del teléfono que quizás no conocías. Código número 1. Si marcas asterisco signo de número 0, asterisco signo de número, te aparecerá el menú secreto de pruebas del teléfono, donde podrás verificar si ese teléfono que vas a comprar funciona correctamente, así evitarás ser estafado. Código número 2. Si marcas asterisco signo de número 0, 2, 28, signo de número, te aparecerá el estado completo de la batería, donde te aparecerá el nivel de salud de tu batería, el voltaje y el porcentaje de carga. Y si pulsas en Kit Start y luego pulsas en OK, podrás corregir cualquier error de tu batería. Código número 3. Si marcas este código y le colocas signo de número al final, te aparecerá el código email de tu teléfono.